Bueno, en este último bloque nos vamos a referir a los eventos adversos de la medicación en el adulto mayor. Una de las cosas que en primer nivel los colegas tienen que tener en cuenta es la posibilidad de interacciones. Por lo tanto, deben tener muy cerca un material donde ustedes puedan ver los tratamientos que habitualmente tienen los pacientes y la posibilidad de algún evento adverso en el aparato digestivo o interacciones. Mientras que el otro aspecto es qué eventos adversos puede tener la medicación usada para tratar en el aparato digestivo. En primer lugar, nos debemos ocupar de los prazole. Todos los prazole, así como no tienen diferencias en efectividad, tampoco tienen diferencias en seguridad. Por lo tanto, omeprazole, esomeprazole, pantoprazole, lanzoprazole son absolutamente comparables. En personas de más de 65 años hay algunos eventos que están relacionados con la ingesta crónica. Por lo tanto, el uso de prazole en el adulto y adulto mayor debe ser fundamentalmente a demanda. Solamente en forma continua por periodos absolutamente cortos y claramente estipulados. Se han planteado algunos eventos que hay que tener absolutamente en cuenta. En primer lugar, hay investigaciones que relatan problemas de osteopenia y osteoporosis en la ingesta crónica en personas de la edad de los adultos mayores. Por lo tanto, una de las cuestiones que hay que tener en consideración es esto. Dado que son muy frecuentes las caídas y por ende la cirugía con reemplazo articular, especialmente de cadera. El otro problema que se relata y que hay que tener en cuenta fundamentalmente en el adulto mayor internado o institucionalizado es las epidemias de clostridium difficile que generan diarreas pseudomembranosas. Se pueden manejar empíricamente cuando hay un contexto epidemiológico posible o en su defecto se pueden investigar a través de la determinación de toxina de clostridium difficile. El tratamiento es un tratamiento antibiótico en lo que a veces hay que solicitar la participación de algún infectólogo a los efectos de la sensibilidad de clostridium difficile en ese medio ambiente a determinados antibióticos. Hay que tener en cuenta que algunos de estos pacientes pueden quedar como portadores asintomáticos de clostridium difficile y generar la contaminación del medio ambiente. En el uso de metoclopramida hay que tener absolutamente en cuenta que el adulto mayor es vulnerable a los efectos adversos extra piramidales. Por lo tanto hay que tener absolutamente cuidado con las dosis. Si van a tratar algún cuadro de vómito hay que manejar la vía sublingual y hay que tener cuidado no excederse con las dosis ya que en el adulto suele haber mayor tolerancia sin eventos adversos que en el adulto mayor. Estimados colegas, con esto terminamos este módulo de la patología frecuente en el adulto mayor. El enfoque en el adulto mayor debe ser absolutamente un enfoque integral, respetuoso, dirigiéndose al paciente y no al cuidador o al que lo acompaña, porque una de las mayores faltas de respeto que suelen acontecer es cuando el médico ignora absolutamente al adulto mayor. Y en esto, como lo habrán visto en las filmaciones de violencia, la violencia no solo se refiere a acciones, sino a veces a omisiones. Y en este caso, este ninguneo al adulto mayor es un acto de violencia.